¡Hola, amigas y amigos! Soy Paco Detective. A mí me encantan las matemáticas. Hoy aprenderemos a resolver sumas y restas con números enteros y decimales. ¡Así es, Paco! ¡Amigas, amigos! Pero antes que todo, es preciso repasar algunos conceptos básicos. Comenzamos por la suma, que es una operación aritmética que consiste en reunir varias cantidades en una sola y se representa con el signo de más. Aquí podemos observar una suma de números enteros hasta decenas de dos sumandos. Las partes de esta operación son sumando, signo de más y el resultado llamado suma o total. Este es un ejemplo de suma directa con dos sumandos, de cantidades de números hasta las decenas, y un número decimal, la cual iremos realizando paso a paso. Primero, debemos revisar que los sumandos se encuentren alineados, según el punto decimal, de acuerdo al valor posicional de los números. En el punto decimal hacia la izquierda tenemos unidades y decenas, y en el lado derecho del punto están los décimos, y debemos dejarlo igualmente alineado. Procederemos entonces por sumar a partir de los números decimales, luego la posición de las unidades y finalmente las decenas, realizando la operación siempre de derecha a izquierda. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil y sencillo. Solo recuerden, es cuestión de práctica. Ahora, pasemos a la resta. La resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en sacar, quitar o reducir algo de un todo y se representa con el signo de menos. A continuación, resolveremos un ejemplo de resta directa con cantidades de hasta decenas en los números enteros y un número decimal, décimos. Primero, es importante, al igual que en la suma, observar que los números y el punto estén alineados según su valor posicional. Y así, es como va realizando la operación, comenzando de derecha, decimales, hacia la izquierda a decenas. También hacer restas resulta muy fácil. Quiero felicitarnos por estar tan atentos resolviendo con números decimales. Recuerden, practicar realizando algunos ejercicios para volvernos todos unos expertos en el tema. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!